Gracias compañeros por el pase de información en vivo desde Puerto Maldonado. Escándalo de corrupción enturbia la imagen de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Esta vez le toca asumir la responsabilidad a la aún rector de dicha casa superior de estudios, el doctor Hugo Dueñas Linares, quien fue inhabilitado por la Contraloría General de la República a una sanción de tres años y seis meses para ejercer la función pública. Resulta que el expediente número 040-2023 de fecha 13 de julio del presente año da cuenta del pago irregular de compensación económica a autoridades de la universidad, por lo que se le aperturó un proceso administrativo sancionador que concluye con el desaforo de esta autoridad universitaria. Cabe precisar que en los últimos meses el mencionado rector se ha visto envuelto en varios presuntos delitos que van desde encubrimiento procesal, pagos irregulares, nepotismo, así como transgredir las normas universitarias, lo que tendrá que asumir la responsabilidad penal ante los órganos jurisdiccionales. En las próximas horas se espera el respectivo pronunciamiento de la Asamblea Universitaria a efecto de deslindar responsabilidades que comprometan más aún a la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Hasta aquí con la información desde Puerto Maldonado, Gilberga Lindo para Exitosa Perú, 102.7 de la FM. La voz que integra al Perú.